Otra historia límite de violencia de género, una chica de tan solo 17 años que estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, fue baleada por su novio en Mar del Plata. Maximiliano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué disparaste? Estuvo prófugo hasta que lo encontró la policía. Maximiliano le disparó a su novia que estaba a punto de parir y tanto ella como la beba se salvaron de milagro. Tengo entendido que una parejita habrán tenido esa venencia y el chico parece que le disparó a su pareja. Esta mujer de 17 años se encontraba embarazada de 9 meses y tenía una herida de arma de fuego con el edificio de entrada y salida en el tórax. Faltaban dos días para que Florencia diera a luz. Estaban en una habitación de la casa ubicada en Moreno y Guido de Mar del Plata. Cuando discutieron fuertemente, Maximiliano le disparó en el abdomen. ¿Son gente de Mar del Plata? ¿Vivían en el lugar? ¿La casa estaba abandonada? Así es, son gente de Mar del Plata. Mientras que el masculino vivía en ese lugar donde se ocurrieron los hechos, la femenina vivía a la vuelta. En un momento determinado estuvieron conviviendo juntos, pero la relación se rompió hace unas semanas. No obstante eso, estamos tratando de terminar porque estaban justo en ese momento cuando se efectuó el disparo. Mal herida, Florencia logró caminar una cuadra hasta la casa de su familia. Su primo la llevó hasta una clínica donde nació la beba por parto inducido. Es asistida en esa clínica, se le induce el parto y al fin y al cabo una cesárea da luz a una bebé en buen estado de salud. No obstante eso, el estado de salud de ella está algo comprometido.